Amigos de Sol TV nos conectamos en vivo desde el mercado de Abasto Santa Rosa en el centro poblado El Milagro en Trujillo. En este lugar se ha registrado pues un incendio en el interior en uno de los puestos y precisamente los bomberos siempre atentos a las emergencias han reaccionado junto al cuerpo de seguridad ciudadana y policía nacional que se encuentra ya prácticamente en este incendio que ha sido controlado. En el interior lamentablemente no se ha podido permitir ni siquiera un correcto trabajo por parte de seguridad ciudadana en vista de que habría una señora que ha puesto restricciones para el trabajo que se viene desarrollando. Cuando acabamos de tener una breve conversación con el supervisor de este mercado, perdón, de seguridad ciudadana precisamente nos señalaba pues de algunas dificultades que han tenido. Vean ustedes se dan cuenta que son los propios comerciantes los que cierran la puerta para evitar tener alguna imagen de este incendio que se ha registrado hace unos minutos en este centro de Abasto Santa Rosa, centro de mercado, centro poblado El Milagro. Bueno, una lamentable actitud, no entendemos el porqué, sin embargo esta es la reacción que tienen pues algunos de los comerciantes en el interior de este mercado de abastos e incluso el personal de seguridad ciudadana que ha intentado pues captar algunas imágenes para los reportes que corresponden ha recibido algunas algunas discusiones. Vamos a escuchar al comandante departamental. Bueno, se conoce el incendio pues de un segundo nivel de un puesto de amarrotes, no se encontraba papel, no se encontraba papel, es una cantidad de amarrotes, no, hemos llegado a la máquina rescate 26, en el Chaco del Inseño hemos hecho control y la extinción total, no, entonces el propietario sí ha tenido un poquito de quemadura por el temer, querer salvar su puesto, segundo nivel, se desconoce la causa. El dueño tampoco lo sabe. El tampoco lo sabe. El puesto, ¿qué vende? ¿qué tipo de producto? Abarrotes, abarrotes. Papel, todo lo que es aceite, todo lo que es abarrotes y ese en el segundo nivel ha sido un área de 15 metros cuadrados. ¿Ha tenido dificultades para desarrollar su trabajo? No, no, ninguna, al contrario, facilidad, en el pasadizo hemos podido ingresar fácilmente en el segundo que hizo y en los hechos de la extinción, en el sentido del problema. A buena hora que también al apoyo de los demás puestos de comercio, que han apoyado, pues, echando vales, un poco que han controlado. Sin embargo, todavía se desconoce el origen. Sí, es un proceso de investigación, vuelvo a repetir, nosotros no podemos decir los bomberos mientras hay un proceso técnico, científico que establezca, pues, el origen de la zona. Es clave también tener los números de emergencia para una reacción inmediata, ¿no? Sí, bueno, hemos salido inmediatamente, las distancias son cortas, sabemos ustedes bien que la compañía de la esperanza no cuenta con una unidad contra el encendio y un llamado a las autoridades, de poder, pues, de una manera u otra apoyamos a tener esta unidad de lucha contra el encendio. Ni la de Huanchaco tampoco, ¿no? En Huanchaco ya está operativa. Ya está operativa. Ya está operativa con la unidad de marquillón. ¿Ha podido corroborar si los puestos tienen los escritores necesarios para poder... Sí, le he visto algunos escritores que han utilizado, pero ya cuando los escritores... Más que todo los escritores se usan un tema de un fuego, pero hablemos que es un fuego que se puede controlar. Pero si hablamos de un incendio, ya que hablemos de transferencia, ¿no? De planos neutral, que quizás el humo, el gas y el caliente bajan hacia un nivel, ya es un poco complicado. ¿Y este incendio ya era para control de ustedes? Es controlador. No, ahí pueden ingresar a un ambiente totalmente con gases, humo caliente. La inhalación puede llevarles a una edema de faringe y obstrucción de vida aérea. Y es un poco complicado. Bien, muchas gracias a ustedes. El mandante departamental de La Libertad, Luis Roncal, que nos ha podido brindar mayores detalles de este incendio que se ha registrado. Bueno, para los bomberos han podido trabajar sin problema alguno y ya están terminando prácticamente sus labores en esta emergencia, pero para seguridad ciudadana y algunos agentes de la policía, pues sí han cerrado las puertas. Incluso nosotros que hemos tratado de solamente registrar algunas imágenes de esta emergencia, nos han cerrado las puertas. Pero bueno, emergencia controlada entonces en el mercado de Abasto Santa Rosa, esto en el centro poblado El Milagro, en Trujillo. Amigos de Sol TV, continúa todavía la vigilancia, ¿no?, por parte de agentes de la Policía Nacional que se encuentran en este espacio. Y bueno, vamos a tratar de indagar mayores detalles sobre el origen de este incendio. Sol TV, siempre primero, sin información regional, volvemos en cualquier instante.